Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba soy Fede Díaz, en nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas, o en nuestro canal de Youtube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. Él es actor, cantante y bailarín, actualmente es parte del Club del Chamuyo en el Teatro Metropolitan y de Hércules en el Teatro Astros, por supuesto, es la primera vez que está en el programa y le damos la bienvenida como se merece, Fran Aizaguirre, muy buenas tardes Férico Díaz, te saluda. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos ustedes ahí en la radio y buenas tardes para toda la gente que está escuchando. ¿Cómo andas Fran? ¿Cómo te trata este sábado? Bien, acá estamos, con un día muy lindo, gracias a Dios nos tocó un día de pleno sol, ya veníamos con lluvia y un poco de frío, así que un lindo sábado. Por suerte. Acá en Tramidos estoy con Noe haciendo el aguante. Noe Cardassi. Noe a pleno, que estoy hablando de su celu, pobre, porque mi celu nunca activó, nunca existió. No, te juro, te estoy llamando hace, no sé, una hora entre... No, una hora no, pero 30 minutos... Lo que pasa es que le soy tan fiel a mi ciudad, a mi querido Balcarce, que tengo sus características, entonces a veces tenés que llamar sin cero, sin quince, poniendo... No, pero es un bargo, no es más fácil comunicarse por mail, mirá que por celular. Tampoco es tan difícil poner un cero y un quince, yo soy Tandil, estamos al lado, o sea... Tandil, qué lindo, sí, sí. No, 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 no tenemos tanta dificultad con el cero y el quince, pero no sé qué pasaba, pero bueno, por suerte ahora estamos hablando... Pero estoy acá, estoy vivo, estoy vivo. ¿Cómo anda, Frank? ¿Cómo te trata esto de dos obras tan diferentes y tan lindas cada una entre sí? Bien, muy bien, realmente estoy muy contento, estoy muy feliz de poder estar en el Club del Chamuyo, y bueno, como bien dijiste en Hércules, para mí, que también hace poco que estoy en esto, es súper importante tener la oportunidad de estar solamente en una obra, imagínate en dos, trabajando con gente tan enorme artísticamente, profesionalmente, con buenas energías, en dos cosas totalmente distintas, en dos teatros de calle corrientes, para mí es más que un sueño, y la verdad que estoy muy feliz y agradecido, bueno, a la gente que en el Club de Chamuyo, obviamente que estamos en el Metropolitán los martes, agradecido a la producción, a la Calandria S, bueno, a la Prensa Cardassi, a todos los chicos que están en el Club, que la verdad es una energía hermosa, estoy agradecido de nada, que me hayan elegido y que haya quedado para el Club, y lo mismo en Hércules, trabajando con la producción de Manzanelli y bajo todo lo que es Flavio Mendoza, en el Astros también para mí es un sueño cumplido, y de acá para adelante, estoy muy feliz. Tal cual, ¿y estás también con un proyecto musical o leí mal o no? No es así. Puede ser, sí, yo tengo mi banda, tengo mi banda que se llama United, Somos tres chicos y estamos dándole con todo con eso, somos una banda team pop rock y estamos, hace una semana hicimos un show en el Teatro Porteño para un par de seguidoras y amigos y queriendo escalar con eso, haciendo temas propios, empezando a grabar para tirar un EP a diferentes productoras y que me puedan escuchar lo que hacemos como banda, lo que hago yo como artista también individual, así que sí, también metiéndole con eso a pleno. Y yo me pregunto, me pregunto, ¿cuándo Fran y su banda, o Fran, van a estar tocando algún tema acá en Para Cosas Buenas? Cuando vos me invites, cuando quieras, vos me decís y yo voy, al contrario, me encanta. Perfecto, buenísimo. Cuando quieras me avisás y vamos con los chicos, hacemos algún acústico, armamos algo, sí, sin duda, o caigo yo, sí, sin duda. Me parece genial entonces. Fran, ¿qué es lo que más te gusta del Club del Chamuyo? ¿Y qué es lo que más te gusta de Hércules también? ¿Qué es lo que más me gusta del Club del Chamuyo? Me parece que es una obra, estoy muy contento porque yo tuve la oportunidad de ver la primera temporada del año pasado, que era solamente una obra de texto, y realmente me maté de risa desde que arrancó hasta que terminó. Es una obra nacional que es nuestra, pura y exclusivamente nuestra, que ese Sagasti puso todo, ahí su cabeza, su enorme cabeza para que esto salga adelante, y hoy en día que esté como musical, me parece que es súper impactante. Estamos en el Metropolitan, que es un teatro de renombre hermoso, el cual... Gran teatro. Sí, es enorme, la verdad, para uno como artista estar en un teatro así, con las comodidades que tiene, con la cantidad de gente, localidad, o sea, el escenario, todo, ¿viste? Es hermoso, y bueno, haciendo matinaplas coreografías, Martín de la Niña haciendo la música, estando Tadeo en la parte de escenografía, que es enorme y es hermosa. Me parece que todo en conjunto hace que el círculo sea hermoso, y se ve un producto, una comedia muy buena para toda la familia, porque va desde chicos hasta gente grande, y todos están riendo todo el tiempo, y laburar con gente como los chicos, con los que están, bueno, déjame nombrar a Maxi, a Chachi, están laburando con Flor, con Mica, con Rodri, bueno, todos, 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 porque siempre me voy a olvidar alguno, para mí es un placer y estoy muy contento que me den la oportunidad de estar, y lo bueno que tiene es que hay una energía súper positiva de parte de todo el elenco y de parte de toda la producción, y creo que cuando todos tiramos para adelante, eso se ve, se ven al resultado de la gente, en la gente concentrada, riéndose, y en los comentarios, yo creo que eso es lo más lindo, ¿no? Que hay algo nacional que es nuestro, escrito por un director, un autor nacional, que puso todo ahí, y se ve una obra hermosa, la verdad, sí, eso. Está buenísimo eso, y para todos los que nos están escuchando y tengan ganas de ver el Club del Chamuyo este martes a las 20, 30 horas, se viene la última función en el Teatro Metropolitan City, así que aprovechen, aprovechen a ver esta gran obra. Va a ser mi segunda función, porque yo, en realidad, entré ahora hace poquito a la obra, y la verdad que, bueno, es mi segunda función y estoy muy feliz y ahora como que relaje un poco, porque, viste, siempre la primera función uno está como medio, yo soy una persona bastante nerviosa, digamos, pero estaba medio con los chicos, bueno, que vienen trabajando hace un montón, viste, tenía como esa cosa, pero la verdad, bueno, todos me acompañaron, fueron súper compañeros. Qué bueno eso. Y, bueno, ahora este martes, 20, 30, sí, al Metropolitan City, no se lo pueden perder, porque realmente es un espectáculo hermoso, y lo que siempre digo, hoy en día, viste, entre tantas cosas que pasan en la sociedad, los bajones, el estrés que tiene la gente y demás, ir a ver una obra y reírte desde que empieza hasta que termina, está buenísimo, y más si es algo nuestro, argentino y popular, de cosas que ocurren en la cotidianidad de los adolescentes y, como ocurren, bueno, en Pubertown y demás, en lo que trata la obra, está buenísimo. Exacto, y más un martes que no hay tanta propuesta, así que está buenísimo para salir un poco y disfrutar y cortar la semana. Acá tengo, Fran, una pregunta que llega por Twitter, que quieren saber tus seguidoras y seguidores, ¿qué es lo que más disfrutás de tu carrera, Fran? ¿Qué es lo que más disfruto de mi carrera? Sí. ¡Uy, qué pregunta! ¿Qué es lo que más disfruto de mi carrera? Y mira, lo que más disfruto es que realmente, bueno, yo antes de esto he estado estudiando otra cosa absolutamente distinta, yo estudié en Mar del Plata, estudié licenciatura en biología molecular. Ah, nada que ver. Sí, a partir de estar, bueno, estuve soñando por cantar, iba a leer a Lynch, venía una beca y me empecé a como descubrir artísticamente y, bueno, hoy en día estoy acá en Buenos Aires cumpliendo mis sueños y queriendo remarla en esto, viste, que no es tan fácil y meterla y meterla y estar laburando de esto. Creo que lo que más disfruto hoy en día es que el sueño que siempre tuve y lo que siempre me gustó hacer, que es laburar y querer crecer en esto, en el arte y poder mostrar arte. En realidad, sí, mostrar, no de mostrar, mostrar arte y recibir la respuesta de la gente, bueno, tanto de mi familia que me apoya y de la gente que le sacas una sonrisa o le sacas un aplauso o una lágrima ante cierta situación. Yo en ver, generar eso en las personas para mí es hermoso y es un cariño para uno que lo hace con todo su amor. Yo creo que lo que más disfruto es, nada, obviamente estando arriba en escenario, pero sea donde sea, en una obra, haciendo un show con mi banda, en un bar. Sí, lo que sea. Es que hago lo que amo y lo hago con todas mis fuerzas y creo que cuando uno hace lo que ama y encima recibís una buena respuesta de parte del otro, o sea, quien sea, está buenísimo. Está bueno. Creo que es hermoso. Está buenísimo. Fran, te propongo algo. Prontito, en estas próximas semanas te invito, te venís, charlamos de todo, te cantás algo o cantamos y te destrozó una canción en dos minutos. Perfecto, sí, me encanta, me encanta. Y recuerden todos, este martes a las 20, 30 horas, el Club del Chamuyo en el Teatro Metropolitan City, las entradas están en venta por Plateanet y si no Hércules, viernes, sábado y domingos a las 20 horas. En el Teatro Astros. Exacto. Que también es un espectáculo enorme y hermoso, que la verdad que también tengo un papel súper lindo y la gente la pasa muy bien, es para toda la familia. Bueno, Flavio siempre trata de meter todo lo que puede en los espectáculos. Y la verdad está muy bueno. Viernes, sábado y domingo, 20 horas en el Astros. Y Club del Chamuyo este martes 20, 30, en el Teatro Metropolitan City, que es un teatro hermoso, haciendo la última función de preguntas, pero bueno, a pleno. Exactamente. Fran, quiero agradecerte muchísimo por estos minutos y ya te voy a estar invitando para que te vengas un día a charlar y a cantar algo. A pleno, llevo un par de, llevo media luna y entre mate y cosas, hacemos un popurrí. Desde Palito Ortega le metemos todo para adelante. Me encantó y que se venga Noe también y Sabri también y charlamos de Intensa también. Perfecto, sí. Que ya que estoy, digo que Intensa, está todos los viernes, ahora viernes a las 20, 30 horas, en el Espacio Colet del Paseo de la Plaza. Las entradas están en venta por Platea Net, así que aprovechen porque es otro obrón que tienen que ver. Es un espectáculo, hermoso espectáculo, que prontito también voy a estar ahí como artista invitado, agradeciéndole a Noe y a Sabri, que la verdad que ponen todo ahí, es un espectáculo hermoso, muy sentido, así que Intensa, pleno también dándole ahí. Así está. Entonces, Fran, te agradezco muchísimo, te mando un beso grande a Sabri y a Noe también y nos estamos viendo prontito entonces acá en el programa. Muchas gracias por la onda y por sacarme en vivo, les mando un beso a todos los chicos del club que están escuchando, a la gente de la radio, a ustedes agradecerles, bueno, y agradecerle a Noe y a Maxi Cardassi que siempre hacen que uno como artista crezca y están moviéndonos en redes y demás para poder mostrar lo que hacemos. Abrazo grande, Fran. Otro enorme, gracias, hasta luego.